¡Faz de Cristo! Gracias por acompañarnos este martes. ¿Cuántos saben que hay poder en la preciosa sangre del Señor Jesucristo? ¡Cantemos! ¿Cuántos saben que hay poder en la preciosa sangre del Señor Jesucristo? ¡Faz de Cristo! Gracias por acompañarnos este martes. ¡Faz de Cristo! Gracias por acompañarnos este martes. ¡Faz de Cristo! Gracias por acompañarnos este martes. En Jesús, quien murió y resucitó, hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que te dio. Hay poder, hay poder, sin igual poder, en Jesús, quien murió y resucitó, hay poder, hay poder, sin igual poder, en la sangre fiel de Dios. Aleluya, gracias Señor. Hermanos, paz de Cristo, nos es grato en esta tarde estar con ustedes, en esta ocasión estudiando el segundo capítulo de la primera carta a los Corintios. La semana pasada estudiamos el primer capítulo y me gustaría recapitular un poquito y mirar únicamente dos versículos del capítulo 1 para que nos ayude y nos lleve al capítulo 2. Si ustedes se acuerdan, leímos todo el capítulo y pasamos por el versículo 7 del primer capítulo que dice, les dice que de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que ellos, a ellos no les hace falta ningún don. Todos los dones que se necesitan para la operación de una iglesia que tiene éxito, ellos lo tenían. Tenían muy buena adoración, tenían buenos maestros, buenos predicadores, tenían buen secretario, buen tesorero, tenían buena administración en esa iglesia. Y les dice que mientras estamos obrando, que estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y me fijé yo que esta palabra manifestación puede tener dos diferentes sentidos. Uno de ellos es la manifestación que se siente durante el servicio, durante la administración de su palabra, de la manera que el Espíritu Santo de Dios viene y nos confirma su palabra. Esa es una manifestación de nuestro Señor. Pero en ese versículo del capítulo 1, en el 7, se puede manifestación, se puede también interpretar revelación por motivo de que la palabra que usa el apóstol San Pablo en griego es la palabra apocalipsis. Entonces, mientras esperamos al Señor, mientras esperamos su venida, los dones en la iglesia están en operación. Entonces, esa revelación puede ser la revelación que Él nos da a nosotros y también puede ser la revelación de su persona, pero también la revelación de su Espíritu y en conjunto también puede ser que estamos esperando nosotros su venida. También más adelantito en el mismo capítulo del versículo 18 al 20, leemos como dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios hace la pregunta, es una pregunta retórica, irónica, también al mismo tiempo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo les está recordando a los hermanos de Corinto, así como les dijo a los hermanos en Romanos, si ustedes se acuerdan en el primer capítulo, en el versículo 17, les dijo que no se avergonzaba él del Evangelio, porque el Evangelio era el poder de Dios para salvar al mundo entero, al judío primeramente y también al griego. Este versículo, estos versículos del 18 al 22, para mí son un versículo muy parecido al 17 de primera de Romanos, donde primero aprendimos que el apóstol San Pablo era un misil intercontinental, poderoso, explosivo, y es lo que él traía también para estos hermanos en Corinto. Entonces, pasamos al versículo 1 del capítulo 2 para iniciar nuestro estudio, y les dice Pablo, Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. San Pablo les está diciendo a los Corintos que él quiere que ellos se acuerden cómo fue, cómo él llegó, cuando primera vez llegó a ellos, en el capítulo 18 del Libro de los Hechos, la primera vez que él llegó. Si se fijan ustedes, en el capítulo 18 del Libro de los Hechos, si quieren leer conmigo nomás tres versículos allí, dice, en el versículo 7 dice, Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual casa estaba junto a la sinagoga. Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los Corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aunque en este texto, Lucas no nos dice que recibieron el don del Espíritu Santo, pero yo me atrevo a creer que después de que fueron bautizados, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, estoy seguro que también recibieron el don del Espíritu Santo. Creo también que hablaron en nuevas lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Quiere decir, hermanos, que si fueron salvas esas dos familias, luego, luego a la entrada, luego, luego a su llegada, a Corinto, él les está diciendo que cuando yo vine a vosotros, no me propuse a saber entre vosotros absolutamente nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque no se avergonzaba del Evangelio. El Evangelio hacía lo que tenía que hacer. El Evangelio convertía a las personas. Si se fijan ustedes, llegando a Corinto, aunque la Biblia nos dice, ahí en el 18 de los Hechos, que estuvo en la iglesia de Corinto, estuvo un año y medio. Sin embargo, llegando a las primeras dos familias que se salvaron, luego, luego, tenía una iglesia. Llegó, no tuvo que construir iglesia. En cuanto bautizó al rabí de esa sinagoga, automáticamente se había establecido la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en Corinto. ¿Cuándo? En el capítulo 18. Luego, luego, al llegar en su segundo viaje, misionero. Entonces, este Evangelio, hermanos, es poderoso. El Evangelio hace lo que tiene que hacer. Nosotros únicamente tenemos que predicar este Evangelio. Es todo lo que tenemos que hacer. En el 3 dice, Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Temor y temblor. Pero, hermanos, Pablo no le tenía miedo a nadie. Pablo no le tenía miedo ni a la muerte. Pablo ya había sido apedreado muchas veces. Ya lo habían latigado muchas veces. Había sufrido por el Evangelio, así como se le había dicho a Ananías que era necesario que este hombre sufriera por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él no le tenía miedo ni a nada, ni a nadie. Pero con mucha reverencia al Señor, Él predicaba este Evangelio. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La demostración fácilmente la podemos mirar nosotros en la conversión de las primeras dos familias en el capítulo 18. Esa es la demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo, hermanos, cuando llegó a Corinto, no llegó filosofiando. Ya había filosofiado, si se acuerdan ustedes, en el capítulo 17, cuando llegó a Atenas, allí se encontró con los estoicos, los epicúreos, eran los mormones, los adventistas de nuestro tiempo, más bien dicho, los equivalentes filósofos del presente, eran los mismos, las mismas enseñanzas y el mismo espíritu en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice en el 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este Evangelio estaba escondido para los que se pierden. Para nosotros, este misterio es un misterio revelado. Para nosotros es un misterio que nosotros ya hemos entendido, hemos comprendido y hemos aceptado. Fíjense de la manera que lo describe Pedro en su primera epístola, en el capítulo primero, versículo 10 al 12. El mismo Evangelio que estaba escondido, Pedro lo describe de esta manera. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, indagaron acerca de esta salvación, preguntándose, investigando, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. a estos se les reveló que no para ellos, que no para sí mismo, sino para nosotros, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Livermore, a nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales aún anhelan los ángeles mirar. Los ángeles aún nos envidian, los ángeles no entienden este Evangelio y para el mundo, este misterio, no lo entienden, no saben de qué se trata, no lo comprenden. Dicen el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de Gloria. Interesante, si nos acordamos, qué pasó en Lucas 23, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, si se van conmigo, a Lucas 23, Pilato les dio la opción de soltar a un criminal, a un reo, llamado Barrabás. Y del versículo 15 al 25 da este relato, pero únicamente voy a leer el 24 y el 25, donde dice, y le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces ellos, los judíos, pidieron a Barrabás y dijeron, la sangre de este hombre esté no únicamente sobre nosotros, sino también sobre nuestros hijos. Sin saber, se estaban echando la culpabilidad de un hombre inocente. Pilato ya les había dicho, no encuentro ninguna falla en el este hombre no cometido ningún delito digno de muerte. Pero ellos lo escogieron y dice Pablo aquí que si lo hubieran conocido, no hubieran hecho lo que hicieron. En el versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. pero Dios nos las reveló a nosotros por su espíritu, porque el espíritu, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo, les quiere recordar a los hermanos de Corinto que el evangelio que él recibió fue una revelación de parte de Dios. En la segunda carta a los Corintos, Pablo nos platica un poquito al respecto de cómo él recibió este evangelio, esta revelación cuando él iba rumbo a Damasco, persiguiendo a la iglesia. Si se fijan conmigo, segunda de Corintios, en el capítulo 12, del 1 al 6, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, él se regresa de aquí 14 años hacia el día que él primeramente tuvo una experiencia con su Dios. Dice en el 3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, yo sí lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pablo fue transformado. Pablo tuvo una transformación, una conversión. Cuando él andaba camino a Damasco persiguiendo a la iglesia, Dios lo detuvo, Dios se le reveló y de allí en adelante su vida cambió. pero la revelación que él recibió, si nos fijamos cuando él escribe a los Gálatas en el capítulo uno, él les relata que el evangelio que él recibió, la revelación que él recibió, no vino de ningún hombre y aún menciona que no lo recibió ni del apóstol Pedro. Dice en el versículo doce de Gálatas capítulo uno, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino lo recibí por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos del judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero un día le plujo a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí hablando de esa revelación de ese conocimiento para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne ni sangre él no consultó con nadie él no fue con Pedro no fue con los discípulos no se reunió con ellos como leímos en segunda de corintios en el capítulo 12 del 1 al 6 que eso pasó 14 años antes de que él está admitiendo sobre esta experiencia me atrevo a pensar les voy a dar material para otro estudio cuando leemos nosotros su conversión en el capítulo 9 de el libro de los hechos entre el versículo 20 y el 21 después de su conversión el versículo 21 dice que inmediatamente después de su conversión la biblia así lo dice hermanos hechos 9 21 dice que fue a predicar inmediatamente pero yo me propongo a sugerirles que estudien y piensen porque no fue inmediatamente porque él mismo nos está diciendo cuando les escribe la la carta en segunda de corintios en el capítulo 12 y lo repite otra vez a los gálatas en el capítulo primero que él no consultó con ellos sino que él se fue a un colegio bíblico donde él estuvo con dios por un espacio de tres años yo propongo a pensar que para el tiempo que él predicó su primer sermón en jerusalén pasaron mínimo tres a cuatro años de colegio bíblico y como les dije vamos a dejar ese estudio para otro día pero esa revelación que él recibió de parte de dios esa fue la manera en que él la recibió no la recibió por parte de los discípulos y dice en el 12 voy a leer los últimos versículos para terminar y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de dios para que sepamos lo que dios nos ha concebido lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque quien conoció la mente del señor quien le instruirá más nosotros tenemos la mente de cristo yo les bendiga hermanos en el segundo estudio vamos a seguir hablando del capítulo tres vamos a hablar de el evangelio y nosotros como colaboradores con cristo en el evangelio yo les bendiga hermanos